Los protagonistas de este evento, la Convención de Ventas de Farmacias ISEG, son sin duda los propios trabajadores, los empleados de mostrador, los encargados y responsables de cada una de las casi 200 farmacias del ISEG en el estado de Guanajuato y ahora también ya en algunos municipios de Michoacán y de Jalisco. Y bueno, es importante hablar con ellos. Hemos invitado a algunos y está con nosotros en este momento Raúl Hernández Ramírez, quien tú eres el gerente, el administrador de la farmacia número 18. En León, Guanajuato, una de las más emblemáticas quizás ahí en Miguel Alemán, esquina con López Mateos. López Mateos, exacto. ¿Cómo estás Raúl? ¿Cómo te lo estás pasando en la convención? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes tú trabajando en ISEG? Ya cerca de cinco años. ¿Entonces eres un veterano de este tipo de eventos? Bueno, sí. Bueno, no entraste de encargado. He venido a cuatro eventos. ¿Y qué representa para ustedes este evento que prepara la dirección de ISEG? De venir aquí, convivir entre ustedes primero y luego además recibir interacciones, capacitación, la relación con los proveedores. ¿Cómo lo ven? Pues yo lo veo como un regalo al esfuerzo que hacemos todo el año. Pero más que un regalo es de sapiencia, es de capacitación, del convivir con compañeros que no vemos. Sí, hay cosas que se aprenden aquí que realmente no lo harían si no tuvieran esta oportunidad. Sí, claro que sí. Hay muchas cosas. Y la diferencia de trabajar en ISEG a trabajar en otro tipo de empresas, incluso en otras farmacias, ¿cuál es? Yo noto mucho, porque he cubierto estos eventos otras veces, que hay un espíritu como de familia entre ustedes. ¿O me equivoco? No, para nada. La verdad no sé cómo es en otros lados. No has estado. Pero yo aquí creo que es el lugar primero más estable que he tenido, el trabajo más estable, más cómodo para mí. Estoy haciendo lo que me gusta, me tratan muy bien, tanto mis jefes como... Me gusta interactuar con la gente, así que creo que es el trabajo ideal para mí. Y creo que representa muchísimo para mí, para mi familia, la estabilidad, la estabilidad que me da este trabajo. Me hace desenvolverme mejor. Y te sientes también creciendo personalmente. Hoy sabes más cosas que hace cinco años. Ah, claro, muchas más cosas. Me ha dado la oportunidad, yo entré de motociclista a esta institución y ahorita ya soy administrador. Me ha dado mucho crecimiento, mucho, mucho crecimiento. La libertad de hacer las cosas que me gustan, aparte, porque tenemos mucho tiempo de sobra para entregárselo a la familia o para estudiar, no sé. Pero es el mejor trabajo que he tenido. Y trabajar en un espacio como es la venta de medicamentos, bueno, no solo son medicamentos, es otro tipo de cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo es tratar con la gente? ¿Cómo son el tipo de clientes que llegan? ¿Llegas a conocerlos, algunos de ellos? ¿Estableces también una relación ahí de algún tipo de confianza entre el cliente y el empleado de mostrador? Sí, es... Yo voy a cada rato a la farmacia también. Bueno, ahí lo esperamos. La tuya me quedó un poco lejos, pero en otras... Este, creo que lo que decías hace un rato de interactuar con la gente, conoces todo tipo de gente. Aparte de todos los servicios que damos, que son pago de impuestos, todo eso. Este, todo tipo de gente ahí llega, ya te conoce, nos llevan hasta de comer la gente como en agradecimiento. Haces... ¿Ya hasta recetas? No, no, no puedo recetar, no puedo recetar, pero sí... Yo si llego y le pregunto ahí al farmacéutico, oye, ¿qué tiene para la gripa? Recomendamos, recomendamos, pero ya nos vengan hasta como gente que no nos conoce como doctor. Oiga, doctor, o sea, me ha pasado que dicen así, ¿no? Pero llega a formarse un vínculo familiar, porque primero lo haces con los compañeros que tienes en la farmacia y después con la gente. Ya nos conocen, ya son las mismas, y como usted dijo, creo que es la más tradicional de León, la farmacia donde estoy. Y ya la gente, este... es la misma gente. No sabía quién le decía esa esquina ahí en el ICEJ. La Placer, ¿ah, sí? Sí, no era la Placer Mariachi hace mucho tiempo, sí, antes. Bueno, y la industria farmacéutica, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo en estos años? Tienes más competencia, hay muchas otras farmacias, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se sienten ustedes? La verdad, sí, ha crecido porque ha habido muchas farmacias, pero se van. O sea, el ICEJ sigue siendo el ICEJ. La verdad, sigue siendo el número uno en calidad, en precio, en atención. Porque hemos visto que llegan farmacias, se van, nosotros estamos donde mismo. Esa es la estabilidad a la que yo me refería. Y no hay competencia, toda competencia es muy buena, ¿no? Así nos hace que crezcamos nosotros, que mejoremos la calidad. Pero no nos preocupa, o sea, tenemos que preocuparnos por lo que hacemos, cómo lo hacemos y que los demás se preocupen por... ¿Qué te queda en claro después de esta convención, después del mensaje que ya escucharon del director general? Todavía faltan algunos eventos y todo, pero ¿cómo te vas? ¿Motivado para lo que viene? ¿Preocupado por los retos? ¿Cómo ves las cosas? No, no, motivado. Cada convención es de motivación. Con más ganas de trabajar, de llegar y a mis compañeros que no pudieron venir de la farmacia, platicarles lo que se hizo aquí, los planes que vienen. Como encargado tú vas y reproduces la información que recibiste. Sí, 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 esa es una de mis actividades cuando llego. ¿Cómo van los números en cuestión de mi farmacia? ¿Cómo crecimos? ¿Hay metas? Ah, no, sí, cada mes nos ponemos una meta, bueno, nos ponen una meta a cumplir y pues siempre la pasamos. Muy bien. Pero ahí estamos en la lucha. Por eso estás aquí también y creo que hubo algunos reconocimientos también, ¿no? Sí, para la gente que tiene muchos años ya, lo reconocen o que incrementaron sus ventas y todo eso también. Ya llegarán, Raúl, de continuar esta estabilidad. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado estos momentos, que hayas aceptado esta plática. Raúl Hernández Ramírez es el responsable de la farmacia número 18 en León, Guanajuato, la farmacia Lisec. Ahí en la, pues no puede ser más emblemática esquina de López Mateos y Miguel Alemán en León, Guanajuato. Muchísimas gracias, eh. No, gracias a usted. Vamos a seguir platicando con el gente de Lisec y, bueno, falta también la entrevista, la charla con su director general. Esa la vamos a tener también en un momento más. Regreso.